Hola mis amigos, bienvenidos a Radar Latino, donde siempre les traemos los videos que se vuelven virales en las redes sociales, aunque no siempre por buena razón. El hit de la cantante Dell Rolling in the Deep ha sido recreado y recreado y recreado de nuevo por YouTube por cantantes alrededor del mundo. Y una de esas personas es la cantante cubana Liz Vega. Su versión del sencillo se llama Llegando hasta el fin. Y hasta el momento el video ha sido reproducido 302 veces en el internet, pero la mayoría de los comentarios han sido críticas negativas. Bueno, no más que negativa, o sea, la odian, pero no entiendo por qué. Me encantaría que vieran el video y que me digan honestamente cómo les gusta o no les gusta la versión tribal de Vega. El enlace está abajo en la sección de información de este video. Espero sus comentarios y no se olviden de suscribirse a Clevver TV para siempre estar al día con todas las noticias y chismes de sus estrellas favoritas. Yo soy Miriam Issa, hasta la próxima.